La Municipalidad de Pérez Celedón ya tiene todos los permisos para arrancar con la construcción de la planta de transferencia en la propiedad ubicada en la Junta de Pacuar. La intención es hacerla en esta propiedad porque ya se cuenta con la infraestructura administrativa. Solo quedaría pendiente la construcción del área de carga de residuos y un camino. La intención es comenzar con los trabajos a mediados de febrero. Esta noticia la confirmó la Coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental, Jay Mora. Para comunicarles que la Municipalidad siempre ha seguido con todo en ley, los permisos respectivos ante el Ministerio de Salud, ante CETENA. Y pues sí, ya muy pronto se va a empezar la construcción de la planta de transferencia en Pacuar, en las Juntas de Pacuar, donde eran antes las instalaciones del antiguo matadero. ¿En qué consiste esta planta de transferencia? Es una carga y descarga de los residuos sólidos para que se vayan para el relleno. Entonces, sí, vamos a ver instalaciones diferentes, mejores construcciones. Lo que se va a tratar es de que la basura llegue exactamente y caiga exactamente en el camión recolector, en el camión que se lleva para la planta de transferencia y este no tenga ningún contacto. Por supuesto, todos los controles que tienen que ver con los lixiviados y con el control de olores y todo lo que nos está exigiendo la normativa para poder darle una buena disposición. El proyecto conllevará una inversión de casi 100 millones de colones. Es porque tiene que llevar lo de la casetilla, lo de los lugares donde los muchachos van a estar trabajando, las instalaciones de la parte del pesaje y todo eso, pues entonces va como en etapas. Pero lo principal, principal es la construcción de la parte de descarga y de carga de los residuos sólidos. Debido al cierre del vertedero en Lomas de Cocorí en diciembre del 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladarla a otros cantones. Actualmente se alquila una propiedad también en las juntas de Pacuar. Con la construcción de la planta de transferencia, el ayuntamiento se ahorraría unos 20 millones de colones al año, que es el monto que paga actualmente por alquiler en ese espacio. Sabemos que la finca donde ahorita se está dando la transferencia no tiene las condiciones más apropiadas, pero la municipalidad, la administración se ha preocupado mucho por tenerlo todo en regla. Bueno, la municipalidad le paga un alquiler de casi 2 millones de colones mensuales por esa finca y entonces ya ahí tendríamos un pago menos que hacer. Una vez construida la planta, se espera posteriormente presentar una propuesta para que se construya además un centro de acopio, donde se lleve a cabo todo el proceso de reciclaje.